Durante el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York, su esposa Emma Coronel ha acaparado reflectores por sus looks. Al asistir a los tribunales, la ex reina de belleza de 29 años ha lucido outfits en los que se percibe su gusto por los lentes grandes, por los abrigos y tacones altos. Emma, además, ha vestido con cinto gushy. Con frecuencia, Coronel porta su celular en mano, un paraguas y una cartera roja marca Coach. En cuestión de peinados, la joven ha lucido colas de caballo y otro día su cabello suelto. Para los juicios, la esposa del Chapo ha seleccionado maquillajes sencillos. Coronel ha portado mascadas dentro de su vestimenta y un uso frecuente del color negro. Falta poco para conocer el veredicto en el juicio del Chapo. ¿Con qué otro look sorprenderá a su esposa?